Hola, muy buenas a todos chavales, sigan aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de New Super Luigi U Continuamos exactamente por donde lo dejamos y vamos directamente al cargamento encantado Yo creo que esto hace referencia sinceramente a Super Mario World Así que vamos para allá Uh, es verdad, los saltitos que había... ¿Qué hacer? Pues me meto en ese porque me apetece Aunque da igual en el que caigas, ¿no? Vale, no hay nada Es verdad, los peces que te perseguían, chaval ¡Olé! ¡Olé! ¡Tete! ¡Luige! A que lo pierdo en un momento Efectivamente Si no, no sería un vídeo, correcto Y el otro No sé por qué me da que estaba Por abajo Por el agua Pues no me acuerdo ¡Uy! Te has pasado ahí Ahí Pues paso de ti porque ya me has dado ¿Veis? Ah, que es que me he dejado en el medio Pues... No sé muy bien dónde estaría ¡Made it! A lo mejor por el agua, como comento O no... No me he fijado, la verdad Pero a ver, si es que da igual Se rompe Y llegamos a las siguientes zonas Uh, esto tiene bastantes más pantallitas, ¿no? Ah, pues no, no Simplemente es que el terreno Oleadas de chip chips Uf Pantalla acuática Ok Mira el Luigi ahí Cómo está tan majo él El Luigi es de... Ese es el Luigi que aparece en la imagen de 3D World, ¿eh? ¡Ostras! Vale, vale Los chip chips Para seguir con las referencias, ¿sabes? Gracias Chip chip Muy amable por tu parte Gracias Por tener esa precisión milimétrica Me da igual A ver Cogemos esto Vale No ha pasado nada Pero... Espera Espera Ostras, Pedrín Vale Conseguimos la segunda Uy Malditos chip chips De los chip chops Dios Santo Y como narices voy a... Perdona ¿What? ¿Da? ¿De verdad merece la pena arriesgarse? Yo creo que no Y vas estando al lado Por favor No merece la pena Pero yo lo hago Porque renta ¿Sabes? Porque es que renta hacerlo Sabía que iba a perderlo Pero Aún así lo hago Es que así funciono yo, tío Lo quiero conseguir Intentar hacerlo a lo épico, tío Y al final Y al final pasan estas cosas Pero lo que me da una rabia Es la precisión milimétrica Que tienen los malditos pecesacos, tío Para tocar las narices, tío Es brutalísimo, eh A tomar por saco, he dicho Mira que estaba pulsando el botón de saltar, eh Porque mira que lo estaba haciendo Mientras que da gusto Gracias por el aplauso Muchas gracias ¡Oh, Dios! Esto me hace Moto Moto Happy Es verdad, tío Ah, vale Que digo yo Que no lo podías haber puesto Un poco más complicado ¿Para qué? Que qué tal si... Es que no lo quiero perder Pues lo pierdo A tomar por saco, tío Ah, genial Vamos, que te quedan pocos segundos Anda Da igual Lo consigues Lo consigues, Tic ¡Made it! ¡Yes! ¡Oh! Muy bien Llegamos a esta pantallita Ese yo sí lo podemos coger de forma opcional O sea que La ayuda inesperada de los dragones A ver Pantalla acuática ¡Ah, gracias! No me acordaba de los que te seguían todo el maldito rato ¿Qué tal si te vas un poquito por ahí? ¡Que me dejes en paz, por favor! ¿Te has quedado a gusto? ¡Oh! Aturdido Quiero que te quedes ¡Dios mío! Mucha ayuda No me estás haciendo Vale Lo único que hago es paralizarte Vale Vamos a pasar un poquito de él, ¿no? ¡No! Y me tiene que dar Porque es así de majol, tío Bravo, y dragón ¿Te has quedado a gusto? Porque yo te odio Uy, uy Que acaba de pasar ahí A ver, a ver Esto no me convence Esto no me convence No me convence nada ¿Qué haces? Aquí estaba aquí ¿Pero qué haces si estoy pulsando el de nadar? ¿Por qué no nadas Si estoy pulsando todo el rato El maldito Botón De nadar? ¿Me lo puedes explicar, por favor? Es que todo el maldito rato Lo estaba pulsando Pero bueno, vale Vamos con la pantallita De lujo Hola Dragón ¿Cómo se encuentra Usted, señor? ¡No! Pues lo voy a pillar Aunque sea pequeño, tío No me lo puedo creer Pero ¡No! ¡Dios! Y todo para conseguir el kick ¿Qué siquiera esto? Ah, un montón de That's handy No ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 Deja de seguirme, tío ¡Oh, Dios! Los malditos dragones Estos, tío Parece fácil Viéndolo, ¿verdad? Pero jugándolo Es otra cosa Es otra cosa Es otro rollo Totalmente distinto, tío Lo que pasa es que Tienes que esperarle Sí o sí, tío ¿Cómo me la ha liado, tío? ¡Oh, qué bastardo, tío! ¡Dios! ¡No! Vale, a ver Vale ¿Pero por qué? ¡Para no! ¡Paran de caer! ¡Ah! Gracias Debo decir Bueno, bueno, bueno ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué clase de abuso es este? ¡Qué abuso, tío! Me encanta Ahí estamos Ahí estamos Toma ya Ahora sí que lo hago bien, ¿eh? Toma ya ¡Dígase! ¡Papaparam! ¡Made it! Vale Se nos queda tan bien Esa pantallita de arriba Así que Ojito, cuidado Porque Ah, y aparece el caco gazapo Justo aquí Es muy amable Gracias A ver Que no te den los chip chops Muy bien Vamos a por la pantallita Y a volar Pues no me apetece ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Pues con balamorfos esos, tío Vale Pasando olímpicamente Bien 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 Dios, que bien Dios, esto es muy random No me lo puedo creer Tío Pero ¿por qué me pasan estas troleadas, tío? Tan random Qué troll, tío Es que me cabrean estas cosas Lo que no está escrito ¿Quieres saltar, Luigi? Por favor Que estoy pulsando el botón, tío De saltar No es tan difícil Madre mía ¿Cómo consigues eso sin que te dé? Pues como lo has hecho antes ¿Qué narices? ¿Pero qué narices pasa, tío? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué cabreo! ¡Me estoy pillando con este juego ahora mismo! ¿Pero por qué no salta? O sea, ¿por qué no? O sea Es que es absurdo, tío No llega a veces A otras veces sí Unas veces se cae cuando pulso el botón de saltar Es absurdísimo, tío Cuando pasa esto Me mosqueo Porque es que no reacciona a lo que yo quiero A lo que yo le estoy diciendo que haga Es lo que me mosquea, tío Qué absurdo, tío Qué absurdo Ya sé que estoy yendo a contracorriente, pero Es que quiero eso No, no quería hacerlo así, tío Bueno, va, da igual Venga, va Ni te lo pienses Porque si no la vas a acabar liando, tío Unos geysers aparecen más pronto Otros geysers aparecen más tarde Y yo, yo... Nah, tío Por muy tocho que sea Ya sé que tengo que esperar a que haga la animación de caer, ¿vale? Para que salga bien Pero no, tío De verdad O sea, qué frustración, tío Qué frustración Bueno, esto se tendría que hacer así, ¿verdad? Espera, que es que a lo mejor también se quería caer A lo mejor Es así como se consigue Pero vale A ver, vamos a ver Esto es tan ridículo lo que está pasando Que es que me mojo, tío Mira que caiga Le esperará a que caiga Vamos Mira, paso Me lo paso Paso, me lo paso Bien, sí No me tengo que mosquear Yo lo sé Pero es que me da una rabia Cuando Me da una rabia ¿En serio, tío? Cuando no salta Cuando quiero A ver, ¿qué me das aquí? Buah, vale Las vidas, tío Las vidas Vale, ya se me han olvidado Madre mía Con lo facilito ¿Qué son estas cositas, tío? Lo de antes A tomar por saco O sea, que salga lo que salga Genial Tú, tío ¿Para qué pones eso, jugador? Dámelo directamente ¿No me tienes que ayudar? A salvar a la princesa Y tú con jueguecitos Es decir Y debo reconocer Que he dormido poco ¡Oh, Dios mío! ¡Mini! ¡Mini Mushroom! ¡Mini Mushroom! Vale Pensaba que lo iba a romper Vale Estaba el tubito arriba Vamos Vamos No No quiero hacerlo Quiero hacerlo siendo pequeño ¡Ostras, Pedrín! ¿Cómo me mira el Bilbaladuay? En plan Debería haberme esperado abajo Podría haberlo hecho Uf ¿Qué hacía este? Pero siendo pequeñito Tela, ¿eh? Podría aprovechar El 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 Mini Mushroom, tío Tengo solo un golpe Agua Los geysers de agua Y te ponías a Vale, efectivamente No le hago nada A no ser que le haga El culatazo, chaval Bien Bien, mira He caído perfecto Venga Lo estás haciendo muy bien, tío Lo he calculado perfecto, tío Di que sí Además he caído justo en todo el centro de la pantalla, tío Es que ha sido perfecto Aquí es donde aparecía el La hiedra esta Debería utilizar el Mini Mushroom Para poder desbloquear los otros niveles Pero se me ha olvidado Ahora va a ser el mundo tóxico este Pero tenemos el mundo del lado de arriba también ¿Quieres guardar? Sí Chicos, hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Si se ha sido, por favor No olvidéis de darle un montón de me gusta Justo abajo del vídeo Y dejarme en los comentarios Que os ha parecido Un saludo chicos Nos vemos Y hasta la próxima Chao No olvidéis de darle un montón de me gusta